Muy buenas asesinos, bienvenidos otra vez a Revelations y antes de continuar con esta misión tengo que repetir una de las que acabo de hacer que pensaba que se estaba grabando pero no ha sido así y es bastante importante porque es uno de los recuerdos de Altair. Vale, pues vamos a repetirla porque esta sí que es importante y coño, eso es de la historia principal así que... Por cierto, muchos me estáis pidiendo que continúe subiendo Assassin's Creed 3 y no sé si sería mejor continuar con el 3 o empezar con el 1, pero no sé qué hacer la verdad. No tenía pensado en principio continuar con... subiendo Assassin's Creed y va a subir la Ezio Colección y ya está. Pero bueno, depende de lo que me decís en los comentarios y veo que a mucha gente le apetece pues igual empiezo a subirlo. Altair, nos han traicionado, el enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. Y Almuelim, ¿dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Abbas, nada de errores. Aquí tenemos a Altair. Esto es antes de lo que ocurrió en Assassin's Creed, ¿no? ¡Qué diablo! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡No quiero saber nada! ¡No! 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 ¡No esto. Uy, vaya fail, joder. Espérate porque hay un puntillo ahí en el mapa. Vale, perfecto. Esto es lo que había que hacer para la sincronización completa, ir defendiendo a los ciudadanos que son esos puntos negros que vemos por ahí. Pues vamos a ir haciéndolo ya que estamos aquí. Llego justo a tiempo para que ellos salven el día. Vamos para arriba. No. Ahí tenemos otro bloque. Vale. Para ayudar. No sé si te va a proteger. yo estoy aquí irás ahora a muerte a ese ciudadano oh dios mío protégeme ahí está a por él a esta vez no escaparás dónde maldición uy jajaja no joder mátalo ya coño y continuamos para arriba ¿tú qué haces ahí quieto? maldita sea ahora muere no queremos a ese bastante muere no 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 prueba lo contrario ah quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo pero sospecho lo contrario que soy demasiado listo para tragar metales chorradas le diste ocasión de salvar su dignidad por qué Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. Pero rechazó tu gentileza. Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. No lo conocí muy bien como padre. Era en primer lugar un asesino. Tú también naciste en el seno de la Orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo. Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho. Prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada. Vale. Mira, ahora he conseguido el 100% de la sincronización. Pues esta era la memoria que encerraba el disco que encontramos en esa catacumba. Y según vayamos descubriendo el resto, pues iremos desbloqueando memorias de Altairain que nos dirá un secreto por descubrir todavía. Vale, pues ahora ya continuamos con la misióncilla. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Por allá. Oye. Hasta comprar para caídas. Me quedo sin ellos. Vale. ¿Se sabe algo del traidor Balí? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró el mentor. Dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida. Ahora Balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios. No. No negociamos con gente que usa rehenes como moneda de cambio. Les damos caza y los eliminamos. Deberíamos dividirnos y registrar el Gálata. No hay tiempo que perder. Vale. Pues venga, vamos para allá. Pues eso, la verdad que en principio no tenía pensado continuar. Simplemente pues subir la remasterización porque de paso que me apetecía jugarla. Y que la iba a pillar, pues oye. Pero no sé, estoy recibiendo la verdad que buenos comentarios sobre el canal y así. Y si veo que os apetece, pues la subo, vamos, sin conveniente ninguno. Siempre me encanta volver a jugar toda esta saga, la verdad. Pues eso, la verdad. Se muestra un viejo zorro. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Bien, adelante. Trabajo demasiado. Pero esto ya pasó. A ver, necesito... ¡Mierda! ¡Casi me cago encima! ¿Quién ha hecho eso? ¡Mierda! ¡Eso ha estado demasiado cerca! Vale, y ahora... ¡Qué suerte que tenía para hacer bombas! ¡Vaya, mira! ¿Qué te parece? Mata a cinco guardias con una bomba Vale, perfecto ¡Hostias! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre, corre! Sí, supongo que cinco guardias con una bomba ha sido como para... ...llamar la atención ¡Por dónde ha ido! Podría estar aquí Dime que no vienen dos, vienen dos Mejor buscamos objetos de valor ¿Alguien ha visto al asesino? Vamos No quiero ni llamar a los asesinos para matar a ese tío Quiero que se vaya ¿Y qué está haciendo? ¡Ah, vale! Es que al otro lado hay un... ...hay un fardo de no también Hay un carro con un fardo de no Y se ha puesto a revisarlo desde... ...desde este lado de la pared, ¿vale? Es un... ...es un guardián muy eficiente Mira que bien ¡Hala! ¡Liberado! No voy a coger ese tesoro Venga, vamos para allá Uy, mira que bien Bueno, pues... ...vamos a contratarnos, ¿no? Con él sígueme tiembla Venga, muchachos Vosotros podéis Vaya, vaya Otro loco más Ahí vamos desbloqueando retos de bombas ¿Qué prefiero? Prefiero limpiarlo así, la verdad ¡Eh, son buenos, eh! Son buenos Aunque se estaba... ¡Ah, mierda! Eternizando demasiado la cosa Así que... Bueno, pues nada Vamos a hacerla Chicos, todo bien habéis terminado Vaya, vamos a ver ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ella! ¡Qué locura! ¡Queremos el presente! Poderías ser maestro ¡Puuh! ¡Fuuh! ¡Guau! ¿Y estos? ¿En serio? ¡Cuidado! 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 ¿Es Valí el responsable de esto? Perdóname, mentor Era una simple estratagema Me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida Ahora mismo se dirigirá allí Te pasa algo chungo en el brazo Míratelo, ¿vale? Antes de volver a la hermandad Vale, pues vamos echando leches Al cuartel general Porque esto era una purda maniobra de distracción Una magnífica selección de espadas ¡Puuh! Ahora, este juego lo bueno que tiene es que según vas capturando las zonas No quiere decir que te las vayas a quedar para siempre Si sube tu percepción templaria al comprar establecimientos o matar gente Pues lo mismo Te van a localizar Y puede que hagan un ataque sorpresa A una de las zonas que tienes controladas Y la recuperen O sea, puede ser Y eso es interesante Pero es un poquito rollo Porque hay veces que te pilla en momentos que no quieres Bueno ¿Me vais a obligar? Espera, no Eres un soldado astuto, Epsio Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad Vaya, hablo un poco español, ¿verdad? Te seguiré desde los tejados Ese es otro de los personajes de multijugador No sé si ha puesto algo Algo Requisito de sincronización No me he dado cuenta Ah Bien hecho Vaya, por Dios La paz sea contigo Bueno No lo voy a poder mangar Sí, 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 sí Sí Vale, pues ahí he estado El personaje era... Ya obra en mi poder Una de las llaves de Masiaf Y lo que es mejor He descubierto un mapa Cifrado con símbolos y señales Que creo que me llevará Hasta las llaves restantes Su significado es un misterio para mí Pero he tenido la suerte De conocer a una mujer de Venecia Dispuesta a ayudarme a descifrarlo Tampoco quiero exagerar mis éxitos Los templarios aún retienen una llave Y si pretendo recuperarla Quizá necesite más ayuda De la que puedan proporcionar los asesinos Si logro hacer un amigo en la corte otomana Mi acceso a los secretos de su ciudad Mejorará sustancialmente Bueno, eso que era un personaje multijugador Que lo mismo Lo meten de excusa Como enemigo En lugar de mientarse o no Pues pones uno del multijugador Y explicas un poco de historia y tal Está bien, está bien, me gusta Nos encontraremos bastante más por ahí Bien, nuevos objetos desbloqueados En las herrerías Y aquí tenemos a Yusuf Qué agradable sorpresa, Edzio Ya intercambiaremos historias Y mañana a estas horas no he muerto ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos Planean infiltrarse en el palacio de Topkapi Ahora que el príncipe Suleiman Ha regresado de su peregrinación Si es que atacan Será esta noche En una exposición cultural Que ha organizado el príncipe ¿Cuál es nuestro plan? Hermano Esta no es tu lucha No hace falta que te enredes En asuntos otomanos Los bizantinos hallaron una llave Bajo el palacio de Topkapi Y querría saber cómo Edzio Queremos proteger a nuestro príncipe No interrogarlo Confía en mí, Yusuf Tú dime a dónde vamos La entrada a Topkapi Pensamos disfrazarnos de artistas Para poder entrar Dios Le buscaré un disfraz y nos veremos allí Sí Grandísimo Tengo que llegar antes que Yusuf Vale Este es uno de los momentos épicos En la vida de Ezio Vamos a ver a un Ezio Que es, yo diría que uno de los mejores A lo largo de los juegos Y es que No adivinaréis Que se va a disfrazar No voy a dar pistas Creo que lo comentaré en algún vídeo anterior Pero no voy a dar pistas Vamos a ver ahora Yo creo que es uno de los capítulos más cachondos de Ezio Espera, ese es Yusuf Venga, tío Ay, corre Ay, corre Mira, que tengo que ganar al Yusuf Ganar al Yusuf, joder Ah, no me digas que No Oh, Dios No Me cago en su madre, tío No Joder, tío Eso no vale Cerdo ¿Quién ha sido el asesino? Que es que te juro que lo mato Total paraíros ahora ¿Verdad, cerdos? Vérate que te parto la cara ¿Juglares de Italia? Esto va a ser divertido Ya lo creo que sí Eh, ¿qué pasa? Trae a nuestro hombre una jarra de vino Dios Que lleva nuestra causa en el alma Rezaremos por la suerte de este héroe Y cuando juegues un... A ver si te enteras No estamos en la selva Quiero cargar al menos yo Con dos pelotas, sí señor Madre mía, encima con... Joder Detectado pero además con dos... Vamos Por todo lo alto detectado Cago en la leche Se ha caído de espaldas además Me lo he jodido, eh Me lo he jodido yo Sí, sí, sí Estas cosas no deberían afectarme Pero es que tío Me ha pegado un empujón Y se ha caído al suelo Justicia Justicia En tu nombre viene él en este día Canzar A ver si te enteras No estamos en la selva A ver por qué no debería de haber pasado ese... No sé Madre mía No sé ni por dónde meterme No sé No sé ¿Por qué no debería haber pasado ese... Esos, los de la máscara, creo que son los genizaros, son el enemigo más asqueroso que te puedas encontrar, de verdad. O les empiezas a dar de patadas o es que es imposible hacer nada para matarlos, macho, de verdad. Venda tus heridas, noble señor. Que su cicatriz no sea en vano. ¡Increíble! No puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Qué no? Soy ese auditore da fin. ¡Prense! ¡Asqueroso! Malditos juglares. Bueno. Os presento a Ezio... Juglar. Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuflar mi hoja en este traje. ¿Vais armados? No hay problema. Tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Por favor, no menos ocho mil pelas. ¿Por qué siempre me sale menos ocho mil pelas? No os perdáis ninguna de las canciones de Ezio, por favor. Voy a estar callado porque es que es... Es buenísimo. Mira qué digno. Con sus mallas y sus leotazos. Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echad a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. ¡Largaos! Soy un juglar sin tacto. Suena como un canto desafinado. Si me ves por las calles, dame una patada bien animado. ¿Qué es esto? Eres malísimo. Constantín y yo te lo ruego. Bizancio debe perdurar. Constantino se levantará. ¿Qué estás haciendo? Si Estambul no lo puede curar. De acuerdo. Entrad y molestad a los invitados. Perfecto. Decían que al joven César nadie lo podía matar. Así que lo lancé por los aires a ver dónde iba a parar. Joder, por favor. Para juzgar el carácter de una dama hay que fijarse en sus compañías. Si Sabia desea aparecer, conmigo debería amanecer. Nadie comprende mi situación. Mi vida no es normal. Cantar para hombres impacientes es una situación terminal. Vale. Este es un momentazo de... Antes de que Rodrigo fuera papa, era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede, a todos le subió el precio. Eso ni siquiera rima. Había un hombre llamado Duccio, que era una rata libidinosa. Así que cada vez que se exhibía, le daba una paliza sustanciosa. El temible Duccio de Venecia, un hombre feroz como un can, se le puso la cara roja cuando disparaté su plan. La canción de un juglar atrae damas a montones, pero cuando me pongo a cantar, me tiran a los pilones. Esto sí es una celebración. Suleiman, nieto del sultán y gobernador de Kefe, con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed, el hijo favorito del sultán, se está preparando para suceder a su padre. Por la vida, por la salud. Ven, hay que encontrar a más bizantinos. Lo que hago por salvar el mundo es un alucine, como aprender a tocar el laúd y hacer que todo esto rime. Joder, tío. Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes, sospecho que le iría bien con un tío de los de antes. Eso está bien, vamos a bailar. Cantaré para los niños elogiar, cantaré para las damas alabar, cantaré para caballeros ensalzar, si sus nombres consigo recordar. Eso es. Muy bien. Debemos hablar pronto. La dama de hierro era románia, una rosa. Una rosa de acero templado, podría calentar un cadáver, y seducir incluso a un soldado. Al viajar por Forlí, la tomé mientras descansaba, dijo que era por negocio, mientras su tarifa me cobraba. Mientras su tarifa me cobraba. Las razas de Florencia, pueden derretir un corazón, pero cuidado con las de Roma, o luego tendrás picazón. Canto en italiano, y nadie entiende lo que digo, pero mi griego es imposible, y mi turco parece un berrido. César, no era un hombre de mucha edad, pero se creía inmortal, hasta que topó con la gravedad. Mierda, ¿dónde está? Canto y pierdo el tiempo, no lo puedo creer, pero vosotros ahí sentados, no tenéis nada mejor que hacer. Gracias por estar aquí. Visto como un bufón, actúo como un lelo, imito a los que maldigo. Toma ya, laudo oculto. Es un alivio volver a verte, mi apuesto juglar. ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy Suleiman. Ezio Auditore. Príncipe, ¿estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete. Está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tariq en el diván. Sí, mi príncipe. Tariq Barlete es un capitán del cuerpo de Genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo. Vale, terminamos esta escena y ya lo dejamos por hoy. Bueno, por este capítulo más bien. Sí, bueno, pero es que esa... Un momento. Bolsa adhesiva, fíjate. Gracias. Jamelgo. ¿Ves? 11.200 pelas en la cámara del banco. No está mal. No está nada mal. Vamos a ver si llegó. Eso es. Bueno, lo voy a dejar aquí. Y continuaremos en el próximo episodio. Hablando con el... Con Suleiman. Hasta luego, asesinos. Hasta luego, asesinos. Hasta luego, asesinos. ¡Gracias!